Vale, para la siguiente vamos a necesitar, a ver, lógicamente lo que es nuestra página vamos a necesitar una de veintiuno por dieciséis y medio, al que le haremos una doblez en el uno y medio, aquí y luego este que lleva un bolsillo y este bolsillo mide veintiuno por siete con cinco, veintiuno por siete con cinco, que iría así y una chiquitita que ves en lo que vamos a hacer que haga el cierre es de once por cinco, once por cinco al que le vamos a hacer un doblez a los dos con tres pero un momentito a los dos con tres de aquí, aquí y luego le pondremos como dos milímetros más y le haremos otra, vale, voy a explicaros esto para que lo entendáis, vale, cortáis once con cinco, a los once con cinco, a los once como veis aquí, a ver dónde está mi buril, que yo me apaño muy bien con él para hacerlo, me gusta más que coger el, mire, vale, está aquí, a los once buscáis, como yo tengo aquí, a ver, la tabla, como veis, esta que viene en centímetros, la escorpal, viene en centímetros, yo tengo la de Marta Stewart, pero bueno, este proyecto le quería hacer todo en centímetros, entonces por eso me he guiado por esta, vale, la tabla de la que viene en centímetros, a mí particularmente no me gusta, no me gusta porque, por ejemplo, mira, si os fijáis, a ver si la cámara lo capta bien, vale, ahí, para que lo veáis bien, si os fijáis, en el un centímetro está bien y en el un y medio también, pero luego en el dos y medio, como veis, no tiene, en el tres y medio tampoco tiene, sin en cambio en el cinco tiene al cinco y a los dos milímetros, vale, entonces no me gusta mucho, yo prefiero hacerlo en pulgadas, pero bueno, este proyecto le estoy haciendo todo en centímetros, vale, para que veáis, bueno, para que lo entendáis, os lo voy a acercar un poco, quiero que lo pongáis, si no tenéis tabla de esta, sin problemas, cogéis, señaláis con la regla, plas, y volvéis a señalar otros dos milímetros y dais, vale, pero bueno, aquí como lo veis, como el cinco tiene al cinco y a los dos o tres milímetros, pues lo que vamos a hacer es que vamos a coger le vamos a dar en el cinco y le vamos a dar en el siguiente, que es a tres milímetros, una cosa así, vale, y le damos dos veces, esto lo que nos va a hacer es tener un poco de holgura a la hora de que no se quede un poquito más holgado a la hora de cerrarlo, vale, creo que lo habéis entendido, si no, pues me decís y yo en el siguiente lo vuelvo a explicar, pero vamos, creo que está bien, si no tenéis tabla de esta, sin problema, cogeis la regla y con la regla también os podéis apañar, os lo voy a alejar un poco, vale, ahí yo creo que lo veis bien, con la regla, cogeis la regla, lo señaláis, plas y plas, y a los vueltos tres milímetros lo hacéis, vale, bueno, este que va a ser el cierre yo quiero darle una formita aquí, entonces para darle la formita he pensado que como tengo esto de lo que hemos utilizado antes, pues voy a darle la formita con esto para que veáis que con cualquier cosa se puede aprovechar, aprovechar, voy a redondearlo con un lápiz, ahí, vale, lo vamos a recortar, el otro día me dijeron que era el día de los zurdos y es verdad, que yo soy zurda, vale, bueno, esto de aquí vamos a borrarlo, lo del lapicero, así, para que no tenga nada de lapicero, bueno, ya está, bien, vamos a empezar, en primer lugar, vamos a poner, acordaros, que este tiene que ir los dobleces, uno para arriba y otro para abajo, vale, uno para arriba y otro para abajo, esto que no se me pierda aquí, bien, vamos a hacer primero este, el papel decorado, porque así, según lo voy viendo, yo creo que es mucho mejor, porque así ya vais viendo como lo voy poniendo el papel, pero vamos, que si lo queréis hacer sin poner el papel, pues lo podéis hacer, yo creo que para mí es ir poniendo, vas poniendo y yo creo que la página va resultando una vez luego, ya que está hecha la decorada y va todo seguidito, vale, nada, 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 nada Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, he cometido un pequeño error, ¿vale? Pero bueno, se puede solucionar perfectamente. Vale, os dije que como veis ya he puesto esto, he puesto el bolsillo y falta el cierre. Lógicamente va el imán y que he hecho, que he puesto el papel decorado, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Hay que tener en cuenta lo que hay que poner antes y porque es que fíjate, ahora mismo tengo que poner un imán y está el papel decorado ya, ¿vale? Cuando os ocurre esto, como a mí, que tengo que poner un imán, pues lo que podéis hacer es lo siguiente, con un punzón finito o con el cúter, que también lo podéis hacer, que es un finito, ¿vale? Hacéis así, ¿vale? Y lo abrís. Yo en este, sabéis que yo estoy utilizando cinta de doble cara para ir más deprisa y esto es lo que me va a hacer más fácil el poder ahuecarlo un poco para poder meter el imán. Pero si habéis pegado con pegamento os va a surgir, os va a hacer un poquito más complicado la asistencia. Entonces el poder ahuecarlo para poder poner el imán. Pero con paciencia, paciencia y hiciéndolo poco a poco, por la poco a poco, pues lo podéis ahuecar y podéis meter el imán. Vale, voy a meter yo por ejemplo este, ¿veis? Ahí, vamos a intentar meterle para adentro, vamos a coger por ejemplo, a ver esto, que puedo meterlo, ahí, ahí, vamos a ver cómo queda, a ver, así, un poquito más para abajo, vale, justo donde yo quería, ahí, vale. Esto, como se ha ahuecado un poquito, le dais un poquito de pegamento, ahí, y que cierre, vale, que cierre ahí. Vamos con un poquito de papel para limpiarlo. Lo limpiamos bien todos los residuos, que no se salga, y le mantenemos un poquito, ¿vale? Veis, ya no se nota. Y genial. Ahora, ahora, el siguiente, que es este, le vamos a poner un poquito de cinta de doble cara, ahí, ahí, vamos a ver si se deja, entre que no se deja, que no tengo uñas, no. Bueno, vamos a ponerle papel decorado. ¡Hasta la vuelta! ¡Hey! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, pues nada, que ya hemos terminado, ya sabéis, cualquier duda, os lo voy a poner así para que lo veáis, cualquier duda, cualquier cosa, no dudéis en decirme. Ya sabéis que intento contestar a todo lo que me preguntáis y bueno, que sepáis que todo lo que yo pongo es opcional, todo se puede poner a vuestro gusto y a vuestra manera, ¿vale? Venga, un besito a todos y hasta la próxima.